hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal bueno el día de hoy también traigo un colaborativo con jessica con betty y con lenny ya saben qué bueno que hemos estado haciendo unos retos este no es como qué tipo reto más bien como para que nos conozcan un poco mejor me vine a grabar acá porque ahí adentro de la casa como que había mucho ruido y bueno no podía grabar había mucho me estaban como que distrayendo entonces bueno decidí que aquí y aparte bueno pues para cambiar de ambiente verdad siempre grabó en el mismo lugar entonces bueno para que no se me aburra ni algo vamos a empezar son 50 cosas sobre mí y voy a empezar espero que no se me vayan a aburrir y aquí lo apunte si vamos a empezar el número uno en mi segundo nombre es yolanda número 2 me casé a los 26 años ya algo grandecita número 3 me gusta más el calor que el frío verdaderamente lo disfruto pero quiero que sepan que ahorita está haciendo un calor horrible como de 29 grados aproximadamente número 4 amo a los animales me encantan todos los animales que existen sobre la tierra número 5 no me gusta ir al parque es algo que no disfruto número 6 me gusta muchísimo las blusas pero me gustan más los colores estampados bueno esta es lisa pero me encantan los colores estampados y de figuritas así número 7 tengo tres hijos dos niñas y un niño número 8 soy de la puntualidad me encanta ser puntual lo más que puedo en número 9 mi primer novio lo tuve a los 13 años y señor a los 13 años número 10 hace tiempo tuve el cabello como amanda aunque ustedes no lo crean hace muchísimo cuando tenía como unos 28 años aproximadamente y número 11 no uso tenis y no me gustan los tenis número 12 no me gusta el fútbol no lo odio pero es algo que no me gusta no me entretiene no me llama absolutamente nada la atención y estoy sudando del cuello no sé si se puede ver entonces bueno seguimos número 13 tengo solamente un hermano no tengo hermanas nada más un hermano número 14 amo el cabello corto así que ahorita ya me siento daniela romo ya me siento daniela romo porque porque ya lo ya para mí este este cabello es clarísimo el número 15 tengo tres tatuajes que ya en un momento se los enseñe número 16 no me gusta mi nariz tampoco es muy ancha y no me gusta el número 17 me gustan mis manos el número 18 he grabado hasta 20 veces un vídeo porque no me ha quedado y eso de grabar y grabar pero bueno sé si así pasa a veces el número 19 estoy traumada con mi frente ya saben tampoco me gusta mi frente creo que es muy amplia número 20 cuando manejo cuando estoy muy nerviosa el cuello se me hace rojo es como dermatitis así me pasa número 21 amo la comida mexicana en todas sus presentaciones modos y mi preferido es comer tacos amo los tacos número 22 no me gusta ver series de televisión ninguna serie de zombies ya ven que igual que ver que hay miles no me gusta ver para nada series jamás en la vida siento que es como perder el tiempo que pude que puedo estar haciendo otra cosa en vez de estar haciendo eso número 23 no soy buena para ahorrar ahorro y me los gasto no puedo número 24 tengo tres perros y dos hamsters desde agosto número 25 algún día quiero tener un perro de la raza people número 26 mi esposo yo tenemos el peso cambiado él pesa lo que yo debo de pesar y yo peso lo que él tiene que pensar porque él es muy delgado número 27 yo sola me ha animado a cortarme el cabello de hecho no sé si de pronto me aloco en estos días y cuál es algún vídeo para que vean cómo me loco bueno obviamente me lo corta alguien pero si me ha animado a cortar muy el cabello el número 28 creo en fantasmas y en nobles número 29 no me gusta la navidad no la desprecio ni algo así soy como el grinch pero bueno por los niños verdad pero bueno lo tolero pero no es algo que me guste mucho y número 30 me haré dos tatuajes próximamente no sé cuándo pero bueno me faltan dos siempre dije que quería cinco y tengo tres número 31 me padezco ansiedad aunque ahorita está controlado lo he tenido como que controlado ahorita he estado muy tranquila pero la padezco número 32 me da muchísima flojera bañarme mucha mucha pero bueno me baño obviamente hay que calor número 33 después de tener a mis tres hijos jamás pude controlar mi peso jamás pude decir bueno siempre siempre ya se me fue de control número 34 en algún momento de mi vida fumé pero no fue mucho tiempo lo dejé en número 35 tengo un piercing este ya tengo como 12 años con él se escuchan los perros se escuchan de aquí de los vecinos ahí dónde voy ya ven ya no sé ni dónde voy a 36 me da muchísima pena matar a los insectos los grillos las cucarachas pues igual cuando salen lo veo alguno lo mato pero si me da pena me siento muy culpable 37 hace tres años falleció mi papá o sea que ya no tengo papá número 38 mi color favorito es el negro negro como luego dice negro descolorido negro mate negro lustroso todo me encanta el negro número 39 me podría comer un pastel completo aunque no lo he hecho pero posiblemente yo sé que lo puedo hacer porque me encantan los pasteles número 40 mi adicción a los perfumes comenzó a los 17 años creo que ya lo había dicho número 41 las mejores personas que he conocido es en redes sociales en youtube y en facebook las mejores más que la misma familia considero número 42 soy celosa y muy celosa número 43 prefiero usar zapatos de piso que tacones el glamour no va tanto conmigo prefiero la comodidad que el glamour número 44 mido 1.61 número 45 me encanta bailar número 46 no me gusta cantar y menos en karaoke o sea tener que hacerlo delante de las personas no es de mi agrado número 47 mi maquillaje es muy sencillo no uso perfiladores ni iluminadores ni cosas raras que tenga que usar no porque no quiera porque no tengo tiempo es como que lo más sencillo número 40 y dónde voy 48 no como sin picante tengo que tener ya sea salsa chiles jalapeño chiles rojos chiles güeros de lo que sea pero tengo que tener picante porque si no no como número 49 en algún tiempo de mi vida usé solamente labial rojo y fueron como que será aproximadamente como 10 años y solamente usaba ese ese color solamente y recuerdo que mamá me dice a mi hija es que prueba con otro labial si te debe ver bonito otro otro colorcito no sé yo creo pensaba que era demasiado pero pues yo no le hice caso y yo lo usé por muchísimo tiempo y me encantaba y ahora ya no es algo que me anima a hacer y ahorita estoy súper nerviosa se los juro quiero que vean mi cuello no estoy mintiendo si se alcanza a apreciar vean mi cuello y aparte de que estoy sudando estoy súper roja y no sé por qué es que de verdad grabar da nervios da muchísimos nervios no es tan fácil vean mi cuello vean de lo que les estaba hablando en la en la en lo de mis 50 cosas ahí está mi cuello está haciendo un calor tremendo Y el número 50 Gracias a Jessica del canal 2910 Jessica, ya la conocen Ella es la que me incitó La que me animó a hacer el canal Y gracias a ella lo hice Porque yo dije, bueno, pues a ver qué pasa Si no funciona, bueno, y si funciona Veamos a ver qué tal Y bueno, pues igual no es algo así que Yo diga que ha tenido Exageradamente éxito, pero bueno Se los agradezco de todo al corazón que me sigan Que me apoyen, que vean mis videos Y Pues yo creo que por esta ocasión es todo Ya son 50 cosas sobre mí Yo creo que podría estar aquí como 300 Cosas, pero eran nada más 50, entonces bueno Por esta ocasión es todo, espero que se suscriban Que vean los videos de las otras Chicas, les voy a dejar los links en la parte De abajo del video Para que les echen una Un vistacito, sí, y los vean Y bueno Por esta ocasión es todo Y cuídense muchísimo, nos vemos para el próximo Video, bye